Al contrario de lo que a lo mejor muchos de vosotros pensáis, este vídeo, este audio, es acerca de un once que no es el once probable que saque Ancelotti, dejadme ya que os diga eso de entrada, no es el once probable, pero que es el once que, oliendo la sangre, oliendo el miedo, oliendo a lo que ahora mismo huele el Barça, que es básicamente a derrota, os digo que podría arrollar a este equipo de Ronald Koeman. ¿Por qué? Porque como digo, ahora mismo el Barça no solo no da miedo, sino que es un equipo absolutamente inofensivo, desordenado, que no juega a nada y que a nivel táctico para mí está muy por debajo de un equipo como el Shakhtar Donetsk, al que vimos el otro día, que sabía más o menos a lo que tenía que jugar, pero que no pudo evitar que el Real Madrid le machacara precisamente la segunda parte cuando consiguió sujetarle en la primera y desarbolarle en la segunda. Y ese Real Madrid, ese once inicial, estaría compuesto principalmente por un centro del campo vertiginoso. ¿Cuál sería ese centro del campo lógicamente vertiginoso? Pues no tengo que deciros mucho. Marco Asensio, Fede Valverde y Camavinga podrían arrollar de manera demoledora al Fútbol Club Barcelona sin ningún tipo de problema. Si a eso le juntas, si a ese centro del campo vertical, agresivo, rápido como un relámpago, le juntas una línea defensiva que con orden y con cierto, con orden táctico suficiente como el que vimos el otro día, pero mucho más adelantada, precisamente para evitar transiciones que nos puedan coger la espalda, con Mendy, Alaba, Militao y Lucas Vázquez, yo os digo que este Real Madrid, este once puede arrollar al Barça y lógicamente si en ataque me lo completas con un Benzema, Vinicius y Rodrigo tal y como están en este momento de forma, yo os digo que este Real Madrid pasa por encima del Barça. Es decir, el centro del campo con Modric, Casemiro, Kroos, puede funcionar, bueno y va a funcionar de hecho seguro, pero yo lo pondría a nivel de medida conservadora contra un Barça que estuviera pues eso, haciendo buenos partidos, sacando buenos resultados, un Barça peligroso, un Barça que realmente te puede hacer daño, pero este Barça que es el ejército de Pancho Villa, que básicamente cada uno hace la guerra por su cuenta y todo el mundo se encomienda a Mendy y a Depay a ver si hacen algo, yo personalmente haría sangre, iría a hacer sangre, que luego ya digo que Ancelotti sabe más que yo, que el otro día hizo exactamente lo contrario de lo que yo dije y le salió muy bien, pero que aprovechando el entusiasmo, el ánimo, el optimismo que desborda este Real Madrid contra un FC Barcelona que está en uno de sus momentos más bajos, yo personalmente iría a hacer sangre.